hola qué tal cómo están aquí nuevamente con ustedes y esta ocasión les tengo un hermoso tutorial de un gorrito de osito y lo vamos a estar haciendo para la talla de 1 a 2 añitos pues bien estos son los materiales yo lo voy a hacer de color khaki o beige como lo conozcan el negro lo vamos a utilizar para la naricita este clarito para la trompita dos botones para los ojitos y necesitamos una cinta métrica y dos ganchos porque vamos a utilizar dos medidas para hacer uno para el gorrito y uno para las orejas pues bien yo voy a utilizar ahora esta madeja que va a ser para el gorro mi estambre es del número 4 y puedo trabajar con el gancho número 5 o número 4 también se trabaja muy bien pero esta vez voy a trabajar con el número 5 y lo iniciamos de esta manera en un arito mágico ahí vamos a poner nuestros puntos que van a ser esa la primera vuelta y ponemos 10 puntos y lo vamos a hacer todo de puntos medios vamos a poner entonces aquí en este arito 10 puntos medios y lo hacemos de esta manera esta sería nuestra primera vuelta y no les dije pero como siempre les digo pónganse cómodas que su hilo se deslice suavemente y si es madeja pues ponganla en un recipiente para que no ande rodando amigas ok pues bien de esta manera entonces ponemos los 10 puntos ajustamos un poco no tanto para no reventar la hebra de esta manera y enlazamos y enlazamos amarramos ahí y entonces ya ajustamos más y entonces subimos con dos cadenitas siempre que terminemos cada vuelta dos cadenitas y esta segunda vuelta va a ser de doble punto en cada punto 222 toda la segunda vuelta toda va a ser de dobles puntos pues aquí ya terminé con la segunda subí con dos cadenitas y esta tercera vuelta va a ser de esta manera en cada punto vamos a poner un doble en el siguiente uno y va a ser un doble uno solo un doble uno solo toda la vuelta no aprieten tanto sus puntadas flojitas entonces aquí ya voy a cerrar esta vuelta y ahora vamos a iniciar la siguiente subimos con dos cadenitas y esta cuarta vuelta vamos a hacerla de la misma manera que la tercera va a ser un doble uno solo un doble uno solo toda la vuelta de la misma manera bien aquí ya terminé la cuarta vuelta ahora voy con la quinta vuelta subimos con dos cadenitas y lo que vamos a hacer es esto en cada cuatro puntos vamos a poner un doble ahí ya pusimos tres y en el cuarto pusimos el doble contamos uno dos tres y en el cuarto ponemos el doble toda la vuelta de la misma manera y de esta manera vamos a hacer una vuelta más vamos a medir para ver si ya tenemos el diámetro que necesitamos en esta sexta vuelta lo tenemos que tener ya entonces vamos a hacerlo de esta manera y vamos a continuar con una vuelta más aquí ya estoy cerrando y ahora vamos a hacer la sexta vuelta y la sexta vuelta la hacemos de esta manera cada cinco puntos vamos a poner un aumento hacemos uno dos tres cuatro y en el quinto ponemos el aumento toda la vuelta la vamos a hacer de esta manera el diámetro que necesitamos es de 14 centímetros entonces vamos a terminar esta vuelta y vamos a medir para ver si ya tenemos lo que deseamos bien aquí en la última vuelta me sobraron tres puntitos solamente entonces no se preocupen solamente cierran amarran y vamos a medir entonces tenemos que tener los 14 centímetros y pues si ya en esta sexta vuelta ya tenemos que tener el diámetro que necesitamos y así de esta manera vamos a tener la medida tal y como les mostré y así vamos a continuar recto hasta obtener el largo deseado y el largo deseado son de 18 centímetros que vamos a tejer recto sin ningún aumento pues bien miren aquí yo voy a poner este pedacito de estambre para marcar que aquí llegué con el diámetro que yo necesito para saber que aquí está mi base y también la medida de este gorrito porque si quieren anotar pues así identifican más rápido verdad eso es muy importante y les va a ayudar mucho pues también les voy a dar otras tres medidas y entonces si quieren anotarlo verdad les va a servir demasiado más adelante cuando ustedes quieran o estén dispuestas a hacer una talla de gorrito pues ya tiene anotado y también porque no hecho su diámetro para identificarlo más rápido pues de esta manera es como vamos a ir avanzando y tejiendo recto hasta tener la medida que nosotros necesitamos y el largo que necesitamos es de 18 centímetros bien miren pues mientras yo estoy tejiendo en pantalla estarán viendo ya la primer medida que yo les había mencionado son tres medidas las que yo les voy a poner en pantalla tomen nota y también tomen en cuenta que las tres que les estoy poniendo en pantalla están hechas con el gancho número 4 y yo estoy utilizando el número 5 tomen nota ok las tres tallas son del gancho número 4 si ya se habrán dado cuenta miren algunas en el inicio varía pues ya que iniciamos con otro conteo de puntos pues tómalo en cuenta miren solamente pongan atención como les pongo los inicios y las vueltas que son el diámetro que les estoy poniendo lo más relevante y ya pues el resto lo sabemos solamente es tejido recto y así concluyen su gorrito pero de cualquier manera alguna pregunta no duden en escribirme que yo les contestaré lo único diferente es el inicio y después de la quinta vuelta pues tomen nota ahí este tal y como está en pantalla pero cualquier duda no duden en escribirme yo les contestaré pues bien miren aquí ya estoy dando casi las últimas vueltas en este gorrito y pues de todos modos vamos a medir para ver si ya tenemos lo que queremos que son los 18 centímetros pues bien continuamos bien miren así ya nos está quedando casi nuestro gorrito y así nos tiene que quedar para poderlo trabajar y ponerle las aplicaciones pues vamos a medir a ver si ya tenemos lo que queremos y nos falta un poquitito y ese poquitito pues lo vamos a hacer ya con un medio punto que esa va a ser ya la última vuelta para terminar este gorrito medio punto así tal y como lo están viendo y también es opcional el final que ustedes le den le pueden dar varias vueltas de medios puntos o así tal y como yo lo estoy haciendo pues bien de esta manera ya terminamos vamos a cortar ya el estambre siempre déjenle un larguito para poderlo esconder después y así nos quedó el gorrito miren así nos quedó no tiene caída no es flojito es pegadito este tipo de gorritos así entonces son muy fáciles de hacer tal y como lo vieron pues bien miren les muestro este es el gorrito que vamos a hacer en la segunda parte ya les voy a mostrar cómo hacemos las orejitas la trompita la nariz y pues les mostraré ya el resultado entonces te invito a que no te pierdas la segunda parte de este paso a paso para hacer estas lindas orejitas nos vemos que estén muy bien